¡A eso, parientes! ¿Y dónde están los compadres y las compadres? ¡Vengan a los que no oyen! ¡Y a su sueño de acobar a sus grandes! ¡Los grandes que la venden como jaqueñas! ¡Y a su sueño de acobar a sus grandes! ¡Y saludamos a la mixteca guerrerense! ¡Vas a la mixteca mojaquena poniente! ¡Vengan a los que no oyen! 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 ¡Eso! ¡Qué bonito baile de la raza! ¡Y la guapa! ¡Alto santo! ¡El borrero paisano! ¡Y la guapa! ¡Y la guapa! ¡Y la guapa! ¡Y la guapa! ¿Y dónde está la raza de Luis de Juárez? ¡Saludcita, saludcita! ¡Praso! ¡Hay que bailar los paisanos! ¡Eso! ¡Qué bonito baile de la raza! ¡Qué bonito baile de la raza! ¡Gracias porjante! ¡Síganle, síganle bailando! ¡Síganle gozando mi gente! ¡Por ahí estamos en los últimos temitas! ¡Así que bailan y a gozando ya!